los viajes de managua a la habana a través de la línea aérea con biazza estarán habilitada tres veces por semana los días lunes miércoles y viernes esta apertura aérea fue celebrada por los embajadores de venezuela y cuba acreditados en nicaragua ha sido realmente una una demostración de la de lo que usted decía de la hermandad de la solidaridad como la estamos poniendo a prueba es justamente ayer que se conmemoraba el 14 aniversario de la fundación del alba tcp cuando estaba el comandante daniel justamente dando su intervención frente a todos los países participantes del miembro del del abba nosotros inauguramos acá materializando todas esas ideas que soñaron fidel chávez en su momento inaugural y por supuesto después con la incorporación de bolivia de nicaragua y otros tantos países caribeños yo creo que es la manera de enlazar de detener puentes en lugar de levantar muros muy propicios en esta en estas condiciones y yo creo que nosotros estamos demostrando la manera en que nos complementamos y no es no es dar lo que nos sobra sino es compartir lo que tenemos nuestra nuestra máxima yo creo que un signo de que el alba no sólo está viva y vigente si nos seguimos construyendo el sueño de la patria grande de todos los países de américa latina y el caribe además el gobierno de venezuela autorizó para que los nicaragüenses viajen a ese país sin necesidad de visa en un gesto de reciprocidad es decir las condiciones que venezuela ponía para ingresar los nicaragüenses en venezuela no correspondían con las que nicaragua ponía para los venezolanos para venir para acá entonces yo creo que esto es un paso más un paso más de la integración de la solidaridad del hermanamiento en nuestros países y esta es una muestra más de la solidaridad y hermanamiento de los pueblos de nuestra américa como lo soñó bolívar fidel y sandino y es que es una realidad gracias al alba para el canal parlamentario informó jonathan castro y y y y y y y y y